Blue Sky 5737 clearance. ATC clears Blue Sky 5737 to the John Wayne Airport via J1 Avenal, J7 Los Angeles, Victor 16 Prado Direct. Maintain flight level 230. Expect San Jose 8 departure. Mientras que los cielos se congestionan cada vez más, este es un problema que puede empeorar. Si hay más aviones en el cielo, se exacerbarán los problemas con el idioma inglés. Porque cuando aumentan las aeronaves, la presión en los controladores de tráfico aéreo es tal que tienen menos tiempo de pensar en lo que sucede y de poder escuchar. Con la radio en constante funcionamiento, las posibilidades de no escuchar algo o de malinterpretarlo o escuchar lo que quieres escuchar y no lo que se está diciendo son mayores. Nuevas tecnologías ofrecen una solución parcial. En el Centro Experimental Eurocontrol en las afueras de París, han desarrollado una tecnología que reduce la cantidad de intercambios verbales entre los pilotos y controladores de tráfico aéreo. Se conoce como vínculo de datos y permite a los controladores de tráfico aéreo enviar instrucciones escritas directo a la cabina en cualquier idioma. No hay problemas de idioma con el vínculo de datos. Tienes una pantalla en el tablero de vuelo como parte del sistema de computación de control de vuelo. Y las instrucciones que lleven a través del vínculo de datos pueden estar en cualquier idioma. En nuestro caso, obviamente, sería en inglés. El vínculo de datos también aliviana la carga de trabajo de los pilotos, ya que no tienen que escuchar el constante flujo de comunicación. Se reconoce, no obstante, que la serie de mensajes CPDLC y los procedimientos correspondientes difieren en cierto grado del equivalente vocal utilizado debido a las diferencias que existen entre ambos medios. El primero consiste en conversación directa y el segundo en un intercambio de datos que puede presentarse en una pantalla o imprimirse. El segundo... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Cuando se efectúa la transferencia de una aeronave desde una dependencia ATC en la que se dispone de CPDLC a una dependencia ATC en la que no se dispone de CPDLC, el término de la CPDLC se iniciará simultáneamente con la transferencia de comunicaciones orales. Las disposiciones relativas al uso de mensajes de texto libre previamente formateados figuran en el anexo 10, volumen 2, capítulo 8. Cuando se requiere acuse de recibo lógico o respuesta operacional a un mensaje CPDLC y no se recibe tal respuesta, se dará la alerta al piloto o al controlador según corresponda. A few kilometers away from Paris lies the European Union. Gracias. 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 Gracias.